Ana, ¿puedes bajar la voz que estoy dando clases, por favor? Sí, hay que ver el poco que hace la clave. 3, 0, 1. ¡Brobo, brobo! 3, 0, 1. ¿Qué? Vamos a ver, voy a hacer... 0, 0, 0. Una facilita y luego una no tan facilita, ¿vale? Es que me suele, me suele. Vamos a... Echale el amo a eso. Ah, no. Hay que hacer primero el mínimo común múltiplo de los denominadores. X. X cuadrado, X es 4. 4X. X cuadrado, 4X. ¿No puede ser? ¿Cómo? Todos los factores lo voy a exponer. Aquí es 2, ¿no? ¿X no es 2? ¿Cómo que X no es 2? Ahí sería un medio más un cuarto igual a tres cuartos. Es que aquí es 0, 1, 0, 1. Están teniendo más facilidad, pero no sale igual. ¿Cómo? Que ahí sería un medio más un cuarto que saldría tres cuartos. Sí, sí, sí. 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Por eso mismo? ¿Para qué tanto lío? Para cuando no se vea. Cuando te he tenido comis. Es que esto se vea a simple vista. Está social. ¿Qué es lo mal? Igual es el... No, igual. No sé. ¿Por qué no? Como ha hecho que él ha dado esto... Es que no se puede. No me ha pasado qué falta. Este lo que está haciendo. La matemática... No me va a romper más. 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 Bueno, con 4X cuadrados, ¿vale? Y ahora Yo escribo lo mismo Ana, te pedí por favor Una vez que hable más flojito, ¿vale? Tengo que meter aquí Cuatro X Y aquí Cuatro Y aquí X cuadrada Y ya Como ustedes no se pueden explicar Bien, yo digo que se quitan los denominadores Y nada Pero esta no es la que me gusta a mí A mí me gustan estas más A mí me gusta cuanto más difícil y menos Ahí Porque las cosas fáciles No se ponen un resto Una que no se lo ve a simple vista Venga Venga, listo Venga, listo Venga Venga Venga, listo Pues no es muy fácil Se lo veo Pero fácil Tú diga lo que diga Yo solo te digo Que nada es verdad Que estás dos veloz ¿Por quién vas? ¿Eh? ¿Por quién vas? ¿Quién dice eso? Nosotros, señor? ¿Cómo? ¿Cómo lo estoy dando y este chico? ¿No le digas que? Yo que no, no sé Que lo he dicho por detalle Es que hay un techo que alín ¿Cuál es el mínimo con un multiple? Es que no va a quire Éximo a uno 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 Otra vez es distinto. Yo lo voy a calmar ahí, en un momento. No puedo de acuerdo. ¿Qué meto ahí? Pues el primero y el primero. El primero es uno. El primero es uno. Y ahora el último ya. Todos juntos. Y ahora es irregular, ¿vale? Pero también es muy fácil, pero bueno. ¿Gorro? Mano mío. Espera, espera. Para poner directamente a la actuación. Esto por esto y lo que tenéis... ¿O se lo iba a correr la de venir? Tres, tres y menos cinco. ¿Cuándo? No sé, hay uno de perro en diciembre ahora. No, en enero. No, no, en enero. Tres, 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 cuatro, cinco, ocho, tercios. Ah, este no es un dibujo. Sí, es como si tenemos uno más cinco tercios. Tres, cuatro, tres, tres, más cinco, ocho, tercios. ¿Qué te ha sentido? Pues suena. Tres. 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 Es que esto es un dos. Venga, otro es un dos, el los burros.